Morales produciendo y yo cantando Sean bienvenidos todos Mi carta de presentación no será mi mejor canción Pero lo que canto tanto lo canto de corazón Lo vivo con pasión porque me gusta lo que hago Y repitiendo mucho amor porque mucho amor me han dado Nunca mal acostumbrado, tengo presente que la vida me sonríe Porque yo sonríe siempre, allí en el 89 Exactamente enero 20 sonríe a mi madre Porque yo salía de su cliente, mirando pa' frente siempre Viví contento, febrero 2007, mi nuevo nacimiento Que marca el comienzo, tengo nuevas formas de pensar Que son muy pocos con el privilegio de experimentar Y desde entonces ando tranquilo, dando más de lo que pido Porque de arriba me cuida aquel que el mundo ha vencido Hoy ya sé por qué estoy vivo y por qué estoy cantando También sé que no es casualidad que me estés escuchando Gracias a Dios estoy vivo, por él estoy cantando Y en cada caída me levanta y sigo caminando Madurando en cada paso sin quejarme tanto Y dando mucho más valor a cada consejo que planto Canto Frank para elevar mi confianza Acumular experiencia y transmitir esperanza Para sentirme contento que lo que canto sube Tengo los pies en la tierra y mi cabeza puesta en Cuba Y si me pierdo vuelvo, vengo a mis inicios Cambiando libros por Nintendo como en el principio No va a ser lo mismo para olvidar mi miseria Traje alegría al año de las caras serias Mi canto como bendición va contra el caos Contra crisis interiores en los necesitados De amor, de fe, con demasiada nostalgia De momentos felices, de momentos en calma Tanto llanto que ha quedado en corazones plantados Por no saber que son amados Prefiero la sencillez, no me importa ser primero Disculpen, no me he presentado, un placer cantero